¡Ey! 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 ¡Playando! ¡Ey! 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 ¡Qué estuiles míos! ¡Se parecen que se nos metamos hoy! ¡Ahora! ¡Viene la correa de fuego! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Se cu daha thinking! ¡Sí! ¡Ya salen! ¡Así! ¡Ey! ¡Evergistие! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Vamos la vara! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ok! No comentas, vaya a la iglesia más cercana, la iglesia más cercana de BNC. Esto es un fly, seis. Vamos a ver cómo se puede salir.